El pueblo alarmado iba hacia el puente a ver la culebra que asusta a la gente El liceo le dice a Bullo yo tengo un presentimiento que tu y la culebra el puente se estan llevando el cemento El pueblo alarmado iba hacia el puente a ver la culebra que asusta a la gente El liceo le dice a Johnny con sentimiento y orgullo si te sale la culebra por favor tirale a Bullo El pueblo alarmado iba hacia el puente a ver la culebra que asusta a la gente Este rio es muy grande pero tiene su fin la culebra del puente se traga un toro hecho lín El pueblo alarmado iba hacia el puente a ver la culebra que asusta a la gente Se perdieron unos bloques una bomba y un camion y vieron que la culebra ya tenia su habitacion El pueblo alarmado iba hacia el puente a ver la culebra que asusta a la gente Lo que el pueblo exclamo lo digo por referencia la culebra se trago los cuatro perros de Hortensia El pueblo alarmado iba hacia el puente a ver la culebra que asusta a la gente Una mujer alarmada dijo yo la vi primero Anda y busca a Rafael pa' que llame a los bomberos El pueblo alarmado iba hacia el puente a ver la culebra que asusta a la gente Rosita le dice a Johnny entre murmullo y murmullo Parece que la culebra esta enamora de Bullo El pueblo alarmado iba hacia el puente a ver la culebra que asusta a la gente Bullo anda en su moto corriendo en las carreteras Y vino su hijo Johnny lo voto de la bloquera Música 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 Música